Paula Rey, secretaria de la Función Pública, fue la encargada de presentar el Sistema de Denuncias por Hechos de Corrupción, plataforma que ayudará a la ciudadanía a generar la ruta que permita presentar adecuadamente su denuncia. El SIDEC, que es Sistema de Denuncias por Hechos de Corrupción, porque vamos a ver también ahorita que se haga la presentación, cómo lejos de dejar de lado el sistema de atención ciudadana, estamos buscando generar la ruta que les permita a ustedes los ciudadanos conocer de acuerdo a lo que están presentando como queja, denuncia, inconformidad, si están presentando elementos o no están presentando, cuál es la expectativa o cuál es la ruta que puede seguir su denuncia, porque no es lo mismo presentar una denuncia sin ningún elemento a presentar denuncias donde se tienen diferentes pruebas que nos pueden llevar a establecer presuntos hechos de corrupción o faltas administrativas graves. La funcionaria estatal manifestó que el sistema busca que Zacatecas sea el Estado más transparente, que si hay quejas por corrupción se puedan denunciar. Esto es muy importante, por eso el día de hoy representa también un día muy importante para el gobernador, porque este sistema va precisamente en congruencia con lo que él tanto ha señalado con su preocupación, porque Zacatecas sea el Estado más transparente y además de ello porque efectivamente no haya hechos de corrupción y si los hay y él mismo lo ha dicho, que se denuncien y no importa quiénes sean los implicados, nos ha pedido a las instancias correspondientes que actuemos y que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Entonces, en ese sentido, estamos aquí precisamente para darles a conocer esta oportunidad que tienen, este mecanismo, esta herramienta, atender sus inquietudes y bueno, esperar que tengan esta posibilidad de utilizarlo. Estamos en un muy buen tiempo para poder atender y para poder tener logros significativos en este combate a la corrupción. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.